Aquí estamos en una casa que mi papá y mi mamá compraron en 1968. Sin embargo, mi papá nos dijo, no, es que Cerritos es el futuro de Pereira. Y ahí empezó para mí también mi interés de por qué esta casa estaba acá. Una de las cosas más maravillosas que me ha pasado últimamente es que se logró presentar el proyecto a la alcaldía de que la casa se convirtiera en un bien patrimonial y además que se reconociera su historia como el primer punto, daba pie o abría las puertas para que miráramos la historia que nos antecedía. Y eso me emociona mucho, realmente poderle aportar a Pereira. Como yo digo, en este patio se unen las dos historias, se unen las dos cartagos, la cartago vieja y la cartago nueva. ¡Gracias!